¡Hola, soy Ash! ¡Oh, por Dios, se enamoró! ¡Se enamoró Sally Face de Ash! ¡Oh, mi pequeña dorada! ¡Esto es amor a primera vista! ¡No es así! ¡No! ¡Hola, magos y magas! Espero estén listos para volver, pezuñines, para volver a un juego que habíamos dejado inconcluso, pezuñuelos, ¡claro que sí! ¡Sally Face! Hace varios meses, diría yo, jugamos el episodio número uno, lo pasamos, el episodio número uno, terminó de una forma muy extraña, no sé si ustedes recuerdan, en la que Sally Face estaba a punto de, como que había descubierto un asesinato en los edificios donde se mudó con su papá, descubrieron al que mató a la persona que había muerto en estos lugares, que era un amiguito, Charlie creo que se llamaba, no recuerdo muy bien, la cosa es que estaba a punto de morir Sally Face, y creo que esto es el capítulo dos, ahí está, miren, sí, ese apestoso fue el asesino, ¿verdad? Descubrimos, gracias a Sally Face, has hecho un buen trabajo, Sal, ya podéis dormir tranquilos, dice el amiguito, ahí está, soy inocente, lo juro, Charlie, pensaba que éramos amigos, no hermano, eres un asesino, eres un demon, ok, Sally Face hizo las cosas bien, ¿no? Mirar, como no había nadie, pude mirar por la ventanilla de la furgoneta, oh, por Dios, ok, esa es la persona que mató, ¿no? Ajá, y acá es donde nos habíamos quedado, que está a punto de morir, ¿no? Sally Face está en, lo van a ejecutar, oigan, está bien locazo esto, ¿ah? El Dr. Enon, tiene que ser una imagen horrible para cualquiera, cuando menos para un niño, con solo 15 años, ya habías presenciado dos escenas muy macabras, tuvo que ser traumático para ti, sí, supongo, han pasado los años, y las nuevas pruebas halladas confirman que Charlie fue acusado erróneamente, oh, por Dios, en serio, tantos años encarcelado de forma injusta, ¿cómo te hace sentir eso? oh, por Dios, me pensé que Charlie era el culpable, no estoy convencido de que sea inocente, sí, ya me lo habías dicho, ¿y Larry? ¿qué pasa con él? ya te he contado que fue mi mejor amigo en el instituto, ¿y después? también hemos hablado de esto, perdí el contacto con Larry después de graduarme, no sé dónde está ahora, parece que te molesta que lo mencione, Larry era el amigo con el que roqueó, ¿no? el amigo rockero, creo que era, es que no entiendo de qué sirve hacer las mismas preguntas todo el rato, pensé que ibas a ayudarme, Sal, entiendo tu frustración, de verdad, quiero ayudarte, pero tengo la impresión de que te guardas algo, no puedo hacer nada por ti si no eres completamente honesto, conmigo, ¿entiendes mi postura? sí, lo lamento, pero la sesión ya ha terminado, ok, se paró el doctor, ¿no? un momento, yo, es sobre Larry, lo siento Sal, ya sabes que son muy estrictos con los tiempos, resérvatelo para la próxima sesión, la semana que viene será el último encuentro antes del juicio, espero que me dejes ayudarte, oh por Dios, Sal y Face está condenado a muerte, ¿y por qué? quiero saber, le ponen, se pone su mascarita, no creo que seas un asesino, Sal, no cree que seamos un asesino, oh por Dios, debe ser el único, oh por Dios, dimen, hasta él mismo se cree un asesino, creo yo, ah, ok, no vimos el final del capítulo 1, al parecer, no vimos el final del capítulo 1, o sí, ya ni me acuerdo, ok, bueno, vamos al capítulo, oye, espérense, estoy saliendo, ah, creo que tengo que elegir el, o sí lo vimos, la verdad, la verdad, Pesuñines, que ya no me acuerdo si recordaba algo de esa escena, así que supongo que sí lo vimos, estoy loco, ok, no hay episodio, sale Face instalado, descarga el video, cargale el partido de la aventura con sal y sus amigos, hermoso, pensé que sí, pensé que sí, ok, voy a descargarlo rapidito, rapidito, al menos hicimos un buen recap, hicimos una buena recapitulación del capítulo 1, para recordar, ok, aquí está Pesuñines, ya podemos elegir el episodio 2, resumen, oh, resumen, podemos ver un resumen, ah, miren, Sal tiene, este es el resumen del episodio 1, ojito con eso, ah, Sal tiene una pesadilla donde aparece su madre, Sal y su padre, Henry Fisher, se mudan a los apartamentos Addison, Sal conoce a Larry Johnson, y se hacen amigo muy rápido, este edificio tiene algo muy siniestro, Sal conoce a Megan, una niña muerta, verdad, la fantasma, no, Larry y Sal resuelven juntos un misterio muy extraño, detienen a Charlie, por el asesinato de la señora Sal, Anderson, correcto, en la actualidad, Sal está en la cárcel, acusado de asesinato, ok, vamos al episodio 2 entonces, ah, ulala, se ve interesante el episodio 2, ah, quieres empezar una partida nueva en el episodio 2, sí, yes, 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 let's a go, yes, let's a, let's a go, yes, ba, 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 vamos, estoy emocionado por volver a Sally Face, y espero que ustedes también, ah, espero que ustedes también, si quieren que eso se vuelva serie, bueno, que continúe siendo una serie, y quieren que pasemos todos los episodios, ya saben que hacer, eh, oye, no sean duros, no sean malandros, oye, pues, Sal, Sally, ¿dónde estás? ¿Quién nos habla? ¿Volveremos al pasado acaso? Ulala, ok, somos Sally en su infancia, Sally Face, todavía no usa la prótesis en la cara, ojito con eso, ah, todavía no usa la prótesis en la cara, es su madre, pesuñines, no te alejes mucho, cariño, pero quiero ver el perrito, mamá, ¿lo oyes? Mejor esperamos a que vuelva papá, vale, seguro que está al llegar, pero es que tengo muchas ganas de verlo, por favor, ¿puedo ir a acariciar al perrito? Está bien, Sal, dame un segundo, voy a buscar el bolso, y vamos los dos juntos, yo, te espero junto a los árboles, grande, vamos a buscar al perrito, ¿qué habrá pasado con la mamá de Sally Face? ¿Sabemos que ha muerto? No sabemos las circunstancias de su muerte, ¿no? Pero sabemos que está muerta la mamá de Sally Face, ¿ah? Será por acá, supongo, se está volviendo cada vez más tupido el bosque, ¿ah? Cada vez más tupiduki, ¿eh? Eso sí les voy a decir, eso sí les voy a informar, ahí está el perrito, ¿ah? Nos está observando el perrito, ¿no? Ok, ¡oh, por Dios! Le está sangrando toda la cara a Sally Face, ¿qué? ¿Nos atacó el perrito? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Sally Face? ¿Dónde está tu mamá? ¿Sally Face? ¿Cara Sally? ¿Dónde está? Hermano, un bolso, la carre... ¡Oh, por Dios! Es la correa del perrito, un bolso, el bolso de la madre, tal vez. Unos huesos, huesos de perro, huesos de humano. ¡Oh, por Dios! Una ambulancia, toda ensangrentada. ¿Será que un perro mató a la mamá? ¿Será acaso esto es lo que nos quiere decir esta historia? Señora Sanderson, muchas gracias por ayudarme con el inodoro. De nada, señora Sanderson, desatascaré en un segundo. Fantástico, lo habría hecho Herman, pero por desgracia tiene los dedos prácticamente inservibles. Y el fontanero vive, en un barrio peligroso. Sí, lo comprendo. Muchas gracias, Larry, el baño está justo ahí. ¿Qué? Yo no soy Larry. ¿Qué? ¿Cómo que Larry? ¿Qué está pasando? ¿Es la señora Sanderson? Con su esposo, Herman. Este es el, el apartamento de Charlie, me parece, ¿no? ¿Qué demonios? Todo está muy raro, ¿ah? Todo está muy extraño, yo no soy... ¡Oh! Desatascador. ¡Oh, por Dios! Era un sueño. Era un sueño bastante demon, por cierto, ¿eh? Estamos en los desagües ahora, hermoso. Miren un ojo, ¡ay, qué genial! Oiga, muy bien logrado todo el ambiente, ¿no? Todo el ambiente creepyberto, ¿ah? Oh, por Dios, un pony. Un pony bastante demon, eso hay que decirlo, ¿ah? Oye, tú, por favor, ayúdame. ¿Qué te pasa? El agua, no hay agua, tengo mucha sed. No te preocupes, sé cómo arreglarlo. Por favor, de pricha. Oh, por Dios, qué hermoso, ese pony demon. Es un pequeño pony demon. Hay que darle agua al pequeño pony, ¿no? Al pequeño pony diábolo, ¿ah? Ahí va Sally Face, vamos a subir por acá a ver qué encontramos, ¿no? Activar, ok, supongo que eso le dará agua al pony demon. Supongo que ya tiene agua o hay que de repente activar varios, ¿no? De repente hay que activar varios. Ajá, acá tenemos otro. Uy, está malo este. Está malo este, ah, está malandrín. Será un orden en específico en el que hay que activarlos probablemente, ¿ah? Muy probablemente me suena, me suena que sí. ¿Este se quedó activado o no? Se quedó activado. A ver, subimos un poco más. ¿Qué tenemos por acá? Tenemos otro. Ok, ese está verde. Ahora seguramente ya podemos activar el de abajo, ¿no? Seguramente, no lo sé. Es una posibilidad, ya lo creo yo, 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 que sí. Vamos caminando Sally Face, vamos caminando Sally Face, Sally Face, Sally Face, ahí, ya está, ya, funcionó. grande Sally, grande Sally Face, un demon, un demon. Ok, ya está todo lleno de... Oh, por Dios. Oh, por Dios. ¿Qué le hicimos al pony? Lo matamos, lo hinchamos de agua y murió. Miren, ahí está el baño. Elino, oigan, qué locazo esto, ah. Es una pesadilla bien loca. Ok, hemos vuelto. Mirar. El asesino que mató a la señora Sanderson, porque ella fue la que murió, ¿verdad? Ella fue la que murió. Oh, por Dios. O fue Larry el que la mató. No, porque Larry vio el asesinato, ¿no? Porque ahorita estamos como que metidos en los pensamientos de Larry. Ok, demonios. Ok. Mataron a la señora Sanderson. Somos Larry en teoría. Al menos son como los recuerdos de Larry. Vamos a descubrir quién fue el asesino en realidad, parece, ¿ah? Hay pisadas. Hay unas manchas acá. Uh, la la. Estoy emocionado por saber quién es el verdadero asesino, ¿eh? ¿Quién demonios es? Acá está Charlie. Sal, acércate. Quiero enseñarte una cosa. Oh, por Dios. Sé que has tocado mi pony. Pensaba que éramos amigos. Sal. Oh, por Dios. Uh, la la. Ahí está sin su máscara, ¿eh? Pensaba, está como que con, ¿no? Con pesadillas recordando a Charlie. Episodio 2. Los desdichados. Uah, los desdichados, pesuñines. Ahí está Larry. ¿Sigues teniendo esas pesadillas? No las había tenido así desde que murió mi madre. Te juro que es este edificio. Tiene algo que da mal rollo. Lo repites un montón, pero yo no creo que este lugar esté embrujado. Llevo aquí toda la vida y no he visto ningún fantasma, pero nosotros sí hemos visto un fantasma, ¿eh? ¿Pero qué? Bueno, hace ya tiempo que somos amigos. Quiero enseñarte una cosa. Ven conmigo. Estamos en el cuarto de Larry otra vez. Algo, algo tiene Larry. Miren, tiene una Super Nintendo. Qué hermoso. Tengo que seguir a Larry. Algo tiene Larry, ¿no? Algo esconde Larry. Y eso yo les puedo garantizar, ¿ah? Eso yo les puedo garantizar. ¿Listo? Ok, estamos en la nieve. Estamos en invierno ya. Ha pasado un tiempo desde que descubrimos al, bueno, entre comillas, al asesino, ¿no? Guau, ¿por qué no me lo habías contado antes? Vengo aquí cuando necesito estar a solas. Es como mi fortaleza de la soledad. Ulala, una casita del árbol, ¿eh? Hermosa, por cierto, ¿ah? Genial. Vamos a subir a la casita del árbol, ¿ah? Maravillosa casita del árbol. La musiquita súper tranquila, ¿no? ¡Qué chula! Cuando era crío, mi sueño era tener una casa del árbol. Sí, papá me la construyó antes de desaparecer. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué quieres decir con que desapareció? Pues eso, un día estaba aquí y al día siguiente se había ido. No dejó ninguna nota ni nada. Y todas sus cosas seguían aquí. Ropa, herramientas, la cartera, el permiso de conducir, todo. Simplemente desapareció. Lo siento muchísimo, Larry. Sé lo duro que es eso. ¿Tus padres no se llevaban bien? Mis padres se adoraban y apenas discutían. No es lo que parece. Mi padre no nos abandonó. Mi madre prefiere creer eso, pero yo sé que no nos dejaría tirados así. Nos quería muchísimo. Te creo. Entonces, ¿qué crees que sucedió? A ver, sabes que no soy supersticioso y sé que Chuck y tú pensáis que los apartamentos están embrujados, pero creo que fue por otra cosa. ¿Cómo qué? No es algo que le haya contado a mucha gente, pero sé que puedo confiar en ti. Sé que no me vas a juzgar. Claro que no. Quédese. ¿Se lo raptaron o qué? El día antes de que desapareciera mi padre, hice algo de lo que no me siento orgulloso. Mis padres habían comprado unos petardos. Insistieron en que los esperase para que no jugase solo con ellos, pero yo no podía esperar más. Encendí un puñado y uno terminó colándose en la ventana de la casa de la señora Gibson. Maté por accidente a su mascota, un conejo. Qué duro. Sí, fui corriendo a casa de la señora Gibson y empezó a gritarme como una histérica, como si necesitase más motivos para cabrear. A esa chiflada. Pero me sentí fatal, ¿eh? Pobre conejito. En fin, cuando bajaba en el ascensor, vi ese demonio. Se acercó a mí y me tocó. Me recorrió un escalofrío por todo el cuerpo. Tío, estaba muerto de miedo. Pensé que había perdido el juicio. Tal y como vino, se fue al abrirse las puertas. Me echó una maldición por lo que hice. Una maldición de verdad. Después de aquello, mi vida se fue al demonio. Mi padre desapareció. Mi madre dejó de hablarme un tiempo. Tuve que pasarme dos semanas en un correccional por haber matado sin querer al conejo. Me robaron la bici. Falté tanto a clase que tuve que asistir en verano. Era una desgracia tras otra. Desde entonces han pasado cosas terribles a mí o a mi alrededor. ¿Y crees que esa maldición se llevó a tu padre? Suena de locos, pero sé que es cierto. Es todo mi culpa. Papá, el conejo, la señora Sanderson, todo. Espera un momento. Aunque tuvieras algún tipo de maldición, no puedes echarte la culpa de todas las cosas malas que suceden. No todo es culpa tuya. ¿Qué aspecto tenía ese demonio? Nunca había visto nada igual. Era como una sombra en movimiento. Negro y borroso, pero tenía forma humana. Lo peor eran los ojos. De un rojo intenso. Era como si pudiera atravesarte con la mirada. Por Dios. ¿Qué? Yo también lo he visto. He visto a tu demonio. Venga ya. ¿Cuándo? Te lo prometo. Lo he visto en el edificio y era igual a lo que has descrito. Seguro que está relacionado con los demás fantasmas. No lo sé, tío. ¿Y si rompemos tu maldición? ¿Eso cómo se hace? A lo mejor encontramos alguna pista que pueda servir. Podemos averiguar más cosas sobre los fantasmas. Quizás así lleguemos al fondo de todo esto. Bueno, ¿por qué no? No tengo nada que perder. Comienza la aventura, ¿ah? Van a ser cazafantasmas ahora, ¿no? Mi madre no quería nada de papá en casa, así que me lo traje todo aquí para cuando regresé. A ver, ¿qué más hay? Foto. Ay, la familia de Larry. Uy, qué extraño. ¿Qué es eso? Hay un Gear Boy ahí. Encontré este cartucho de Gear Boy tan raro en la caja de objetos perdidos. Creo que reacciona cuando detecta actividad paranormal. Esta es una de las últimas fotos que nos hicimos juntos. Desapareció poco después. Será mejor que siga mirando. Ok. Tenemos un Gear Box ahora. Ahí reacciona, miren. Y tenemos un... Unas cositas. Un montón de revistas sobre naturaleza y actividades al aire libre. Parece que el padre de Larry es todo lo opuesto al mío. Estas revistas... Lou está tocando la puerta o me estoy asustando. Escuché un ruido raro. A ver, voy a ver si es Lou. Tengo miedo, oiga. Todo bien, pezuñines. Era Lou, era Lou. Era Luciérnaga, ¿eh? Me asusté. Acá está la Luciérnaga. Lo máximo ese perrito, ¿ah? Parece que el padre de Larry es todo lo opuesto al mío. Estas revistas tienen bastante tiempo. Mínimo seis años. No parece que haya nada de utilidad. Veamos qué más hay por aquí. Una chaqueta de cuero desgastada. Dentro de un bolsillo hay dos entradas para un concierto. Supongo que los gustos musicales de Larry le vienen de su padre. Es una forma genial de forjar un vínculo. Creo que nunca he visto un concierto en la tele con mi padre y no me imagino yendo con él a uno en directo. Aquí hay una cajita de aspecto extraño. Parece que está cerrada. Seguir mirando. Ah, ok. Me la llevo. Llevarse. Me la llevé, hermanito. ¿Qué hay en la caja? No tengo ni idea, tío. Era de mi padre. Tiene una especie de rompecabezas pero no sé cómo se abre. Parece que falta una pieza. Ah, pues sí. Tienes razón. No me había dado cuenta. ¿Te importa que me la quede? Que va adelante. Guay. Ok, tenemos un objetito ahora. Eso sí. Avísame si logras abrirla. ¿Cómo no? ¿Cómo veía los objetos, ah? No sé cómo observar los objetos. Creo que voy a jugar con control este juego mejor, ah. Mejor con control. No te vayas, hermano. Un ratito deja que conecte el control. Larry, oiga, Larry. Larry Berto. Y ahí está. Ahí podemos ver las cosas. Claro, el Gear Boy y un juego raro que encontré en el sótano, ¿verdad? Eso ya lo teníamos de antes, ¿no? La llave, el walkie-talkie y la caja misteriosa. Perteneció al padre de Larry. Le falta una pieza. Ok. Sí, ya estoy recordando. A poco a poco estoy recordando lo que vivimos en el capítulo 1, pezuñuelos. Recordando de a pocos, ¿ah? Recordando de a pocos con Sally Face. Con cara de Sally, ¿ah? ¿Cómo es, amiguito? A ver. Entrar. Estamos en los apartamentos otra vez. Hemos vuelto. Voy a echar un vistazo a ver si averiguo algo más. Vale, perfecto. Yo tengo que quedarme aquí y cuidar a mi madre. Está hecho un asco. Sí, ya me he dado cuenta. Bueno, avísame si necesitas alguna cosa. Gracias, Sally. Ok. Vamos a hablar con los demás, ¿no? Tengo que preguntarle a Megan si sabe algo sobre este demonio. Ojalá aparezca hoy. A Megan. ¿Dónde está la madre para todo esto? Quiero verla. Uy, ¿a dónde estoy yendo? ¿Qué pasó? Insertar tarjeta. Este era el sótano. Había algo en el sótano, ¿no? Ah, estamos en el sótano ahorita. ¿Qué haces, Chuck? Ahí está Chuck. Él también cree que está todo embrujado, ¿no? Hola, Sally Face. Estoy esperando que vengan a reponer la expendedora. No puedo empezar el sábado sin chocolate. Lo entiendo. A mí me gusta empezar el finde con videojuegos y dibujos. ¿Has visto el nuevo episodio de La Novia Moderna de Rico? Sí, fue genial. Me encanta esa serie. Y a mí. Lo máximo, Chuck. ¿En serio? ¿Quién deja la ropa aquí siempre? Objetos perdidos. No me parece que haya nada de utilidad. Ok. En el sótano parece que no hay mucho que hacer, ¿no? Tenemos el 1B. ¿Quién está aquí? ¿Este es Larry? ¿Esta es la casa de Larry? Parece. Sí, esta es la casa de Larry. Ok. Acá habíamos... Acá estábamos, ¿no? ¿Dónde está la madre de Larry? Quiero verla, ¿no? Que dice que está fuera de control la mamá de Larry. El baño. Donde las cosas feas suceden, ¿verdad? Donde las cosas horrorosas suceden. Ese es el cuarto de Larry y ese es el cuarto de la mamá, ¿no? Oh, por Dios. Lisa. Hola, Lisa. ¿Te encuentras mejor hoy? Ah, hola, Sal. Creo que hoy es el peor día de todos. En cuanto pase esto, estaré fresca como una lechuga. Y menos mal, porque hay mucho trabajo que hacer. Estoy deseando ponerme manos a la obra. Toma las cosas con calma y descansa un poco. No te preocupes por mí, Sal. He descansado muchísimo y Larry también ha estado cuidándome. Estaré bien. ¿Hay algo aquí? Ok, está enferma la mamá, ¿no? Está enferma la pobre mamá. Muy bien, nos vamos ahora a... El piso 1, ¿no? Vámonos al piso 1. Nos vamos a explorar para recordar a todos los miembros de este edificio, ¿no? Porque ya me olvidé de todo. El 102 era... La señora Rosenberg. ¿Quién anda ahí? Soy Sal, el vecino de arriba. ¿Qué quieres? Solo quería hablar con usted. ¿Conmigo? Muy bien, pasa, pasa. La puerta está abierta. Oh, ¿es un nuevo personaje? ¿La señora Rosenberg? Uy, sí. Hola, Sally. ¿A qué le debe esta anciana el honor de que la visite una niña tan guapa? Hola, señora Rosenberg. Una niña. Soy niño, amiga. Pero bueno, quería preguntarle un par de cosas. Si no le importa. Pregunta cuando quiera, jovencita. Puede que no me quede mucho, pero solo tengo tiempo. Solo tengo tiempo y muy pronto me será arrebatado. O tal vez nunca llegué a tener el control de mi tiempo. Qué concepto tan extraño, ¿verdad? El tiempo. Cuando la soledad te consume, la cabeza puede jugarte mal las pasadas. Te preguntas qué habrá al otro lado. Te sumerges en esos pensamientos y el mundo deja de tener sentido poco a poco. Por Dios. Sí, el tiempo es un misterio. Ay, perdona, ya estoy divagando. ¿Qué querías preguntarme, Sally Bonita? ¿Cuánto tiempo lleva viviendo usted aquí, señora Rosenberg? Mucho tiempo. Aunque no sé cuánto exactamente. Mi cabeza ya no retiene bien los recuerdos del ayer. Y mucho menos de un pasado tan distante. Me temo que mis días están tocando a su fin. Pronto me convertiré en polvo y mi conciencia se fundirá con la magnífica y majestuosa nada. Un agujero incomprensible para nuestros cerebros minúsculos. Y créeme cuando te digo que lo he intentado. Sí, una nada poderosa, terrible, vacía. Ay, perdona, me he puesto a divagar otra vez. ¿Qué me habías preguntado? No se preocupe, señora Rosenberg. Le preguntaba que cuánto tiempo lleva viviendo en los apartamentos Addison, ¿sabes? Recuerdo cuando la familia Addison vino desde el viejo continente y construyó este edificio. Lo cierto es que esta tierra perteneció antes a mi familia. Pero decidí vendérsela a los Addison ya que yo era la única Rosenberg viva. Pensé que me vendría bien un poco de compañía. Alguien con quien compartir las penurias de la vida. Era joven y ansiaba desesperadamente un nuevo comienzo. Qué tonta fui. Se arrepiente de haber vendido la tierra. Cuando tienes tantos años como yo, tu vida está plagada de arrepentimientos. Pero al final nada tiene importancia. Oh, por Dios, está bien triste, ¿no? Bien deprimida la señora Anderson. ¿Qué le ocurrió al resto de la familia Addison? ¿Siguen viviendo en el pueblo? Están muertos. ¿Muertos? El tiempo nos lleva a todos, Sally. El pequeño Terrence es el último de su familia. Pobrecito, supongo que ya no es tan pequeño, pero yo lo sigo viendo así. Veo a aquel niño con un brillo en la mirada y el corazón lleno de sueños. Y míralo ahora. No sale nunca de ese condenado apartamento. Es cierto. Acá, ese es el hijo de los que construyeron el edificio, ¿eh? Tenemos ahí una pistita, ¿eh? ¿Por qué se pasa todo el día ahí encerrado? En mi opinión, perdió el juicio cuando falleció su familia. Estaba tan destrozado que le temía hasta su propia sombra. Terrence adoraba a su padre y renunció a su sueño de abrir una tetería para ocuparse de los apartamentos. Poco a poco comenzó a aislarse en su apartamento, hasta el día en que dejó de salir de casa. Aunque el otro lado de la puerta puede parecer una persona muy extrovertida, Terrence Addison es muy tímido. Destrozado tras una vida de desgracias. Supongo que como todos, ¿no? Sí, tiene sentido. ¿Has visto algún fantasma en los apartamentos? ¿Fantasmas? ¿Por qué te preocupas por algo así? Sally, eres una niña muy buena. Me recuerdas a mí cuando era joven. Hazle un favor a tu amiga Rose y disfruta la vida al máximo. No permitas que el encanto de la muerte te consuma, ni tampoco sus múltiples secretos. Sí, ya sé que es muy tentador dejarse llevar por algo así. Supongo que todos somos fantasmas, de un modo u otro. Esperamos a pasar de un plano al otro. Es una membrana tan fina la que separa la vida de la muerte. Con nuestros huesos debilitados y una apariencia frágil, cualquier paso en falso podría hacernos caer en la eternidad. Oh, por Dios. Hasta luego, señor. Me ha deprimido bastante hablar con usted. No le voy a mentir, señora Anderson. No le voy a mentir. O Rosenberg, perdón. La casa de la señora Gibson. Creo que la señora Gibson me arranca la cabeza si vuelvo a molestar. La verdad que estaba fuera de control la señora Gibson, ¿no? Ella no nos va a dar información. A ver por acá el señor Addison. Acá está el amiguito. Buenas tardes, Sally Face. Me alegro mucho de verte. Espero estés bien. Hola, señor Addison. Estoy bien. ¿Y usted? Muy bien. Gracias por preguntar. ¿En qué puedo ayudarte, jovencita? ¿Y todas esas cámaras? ¿Tu padre y tú no habéis recibido la invitación a la junta de vecinos mensual? Ahí es donde se habla todo. Ah, sí, sí. Se nos olvidaría asistir. No te preocupes. Aunque os recomiendo que vengáis a otras juntas si podéis. Es la mejor manera de que todo el mundo esté informado. Bueno, en respuesta a tu pregunta, he colocado un nuevo sistema de seguridad para los vecinos. Los inquilinos están un poco nerviosos con todo lo que ha pasado últimamente. Confío en que este sistema tan moderno sirva para que la gente se sienta más segura en sus propios hogares. Tiene sentido. Gracias por contármelo. De nada. ¿Has visto algún fantasma últimamente? Ay, virgencita. No me digas que el edificio está embrujado. Lo último que necesito ahora es saber que tengo fantasmas promiscuos aterrando a mis inquilinos. Ya me está costando tener a la gente contenta ahora que Lisa está de baja. No, no. Ah, Lisa es la que limpiaba, ¿verdad? La mamá del Larry, ¿no? Comienzo a recordar, ¿eh? No, no. No hay ningún problema, señor Addison. Todo va de maravilla. Es que, bueno, es para un trabajo de clase. Sí, eso es. Uf, casi me da infarto. Ahora mismo no puedo permitirme ni un disgusto más. Lo está haciendo bien, pero no sea muy duro consigo mismo. Qué buena eres, Sal. Hasta luego. Buen día. Ok, no me dijo nada de información. El 104. No creo que aquí viva nadie. Ok. Tenemos algo por aquí. Addison Apartments. ¿Podemos salir? No. Está todo bloqueado, ¿eh? Ok. Piso 2. No hemos encontrado nada del fantasma hasta ahora. Así que nos vamos al piso de arriba a ver si alguien sabe algo de esta sombra de ojos rojos, ¿no? De ese demon. De ese demon, ¿ah? Piso número 2. Let's go. Let's go. Let's go. Vamos a ver quiénes viven por acá. Ya no me acuerdo. La taza de Ted. Sé que da clases particulares el fin de semana. A Todd, ok. ¿Quién está en el 201? Nadie. Todd da clases particulares el fin de semana. No quiere hablar con nosotros. O bueno, nosotros no queremos molestar a Todd. En el 203, las personas que viven aquí se mudaron después de lo ocurrido con Charlie. Ok. Y la habitación de Charlie, ¿no? El demon. El supuestamente asesino que en realidad no era. El asesino ha quedado todo vacío, ¿ah? ¿Habrá algo? ¿Alguna pista? ¿En la casa de Charlie? ¿De Charlie Berto? Parece que no, ¿eh? Uf, todavía huele. No entro ahí ni loco, dice. Un asquito. Era Charlie, al parecer, ¿no? Era un asquito. ¿Y mataron a la persona ahí mismo? Ya no me acuerdo, ¿ah? Pero sabemos que fue culpado erróneamente Charlie, ¿no? Erróneamente fue culpado el Charlie Berto. Ah, vamos al piso número 3 ahora. Tercer Pichiro. Rapapar. Rapapar. El 302. Casa de David. Ah, hola Sal. ¿Cómo te va el día? Hola David. Es un demon, ¿no? Ese no lo recuerdo. ¿Has visto algún fantasma últimamente? Sí, claro. Los fantasmas del pasado me tienen en vela todas las noches y me cuesta mucho dormir. Ya. ¿Y el espíritu de otra persona que vivió aquí? Sal y amigo. Tienes que dejar las drogas. Hazme caso. Te va a ir mejor en la vida. No cometas los mismos errores que yo. Me parece un consejo válido de este campeón, ¿ah? No a las drogas, pezuñines. ¿Por qué va sin pantalones? Ah, pues. Siguen sucios. Se suponía que Sara iría a recogerlos, pero estamos charlando y eso, ¿sabes? Se nos fue la olla. Ok, no sabe nada de fantasmas. Hasta luego. David. Me da un poco de miedo, David. Ahora están muy ocupados, así que será mejor que no los moleste. Hay universitarios en el 301, ¿ah? Ok. Vamos al 303. La casa de Chuck. Chuck está abajo y sus padres trabajan el fin de semana. No hay nadie en casa. Ok, no hay nadie en casa. Hasta ahora no estamos encontrando nada de información de los fantasmas, ¿ah? Preocupante. Tal vez tengamos que ir a hablar con el mismo fantasma, pezuñines, que estaba en el techo, ¿no? En el ático, me parece que estaba. La casa de Sal. Esta es mi casa. Vamos a hablar con papá, ¿no? Con papi. El gato viendo la tele. Gizmo. ¿Qué estás viendo? Lo máximo, el gatito. ¿Dónde está el papá? ¿Dónde anda el papi? ¿Dónde anda el papuchín, ah? ¿Dónde anda el papuchín? Para conversar con él. El baño, todos los baños son iguales, pero este tiene la caja de arena del gato. Parece que papá no está en casa, ¿no? Cuarto de Sal. ¿Hay algo aquí que podemos agarrar? ¿No? Parece que no. Ok. Tiene su amplificador. Está tocando la guitarra. Sally. Sally Face. Y tenemos el cuarto de papá. Papá, ¿estás aquí? Ahí está papá trabajando, ¿eh? Hola, papá. Ahora no puedo hablar Sal. Tengo que entregar esto a tiempo. Ok, está ocupado el padre, ¿ah? Ocupado. Tienes que darle cariño a Sal, pues, hermano. Darle cariño a Sal, ¿ah? No lo dejes tirado a Sal. ¿Qué más tenemos por acá? La casa de Sal. La casa de Robert. Seguro que no está en casa. Robert no está en casa. Nuestro vecino, ¿ah? Nuestro vecinito, The Rob. El 403 está todo bloqueado. ¿Qué pasó ahí? El 404, no creo que aquí viva nadie. A lo mejor se marcharon después de lo que ocurrió al lado. Ahí fue el asesinato, pues, ¿no? De la señora Anderson. En el 403. Y solo nos queda ir al quinto piso donde estaba. Me parece el fantasma. Me parece a mí que aquí andaba el fantasmita. Plante renovación por su seguridad. Diríjase a la salida más cercana. Claro, acá nos encontramos con el fantasma, ¿no? Ok. A ver si lo encontramos. Uh, la la. Una jaula ensangrentada. No veo nada por aquí. Está todo bien Creepyberto, ¿ah? Está todo super, hiper, mega, archi Creepyberto. Salimos mejor, ¿eh? Salimos mejor. ¿Qué más tenemos por acá? Cerrado. Ok. Por acá no hay nada. Vamos a ver los otros apartamentos. El 503 cerrado. Y el 504. Ahí era donde estaba el fantasma, me parece, ¿ah? Será mejor que llame a Larry para que los dos hablemos con Megan. Así se creerá que hay fantasmas en los apartamentos Addison. Larry, ¿estás ahí? Ey, sí, ¿cómo estás? ¿Puedes subir al 504? Sí, claro. Mi madre se acaba de tomar la medicina, así que estará dormida un rato. Ahora mismo subo. No creo que aparezca Megan, ¿no? ¿O sí? A ver, ¿qué querías enseñarme? Ben, está en el baño. ¿El qué? Tú sígueme. Tú sígueme, hermanito. Madre mía, los apartamentos de la quinta planta están en las últimas. Shh. ¿Qué? Espera un segundo. Megan, ¿estás aquí? ¿Hola? Quiero presentarte a mi amigo Larry. No va a aparecer, obviamente. Tío, que aquí no hay nadie. A lo mejor está asustada. A veces puede ser algo tímida, aunque hace tiempo que no la veo. Espero que esté bien. ¿Me estás diciendo que vienes a este baño asqueroso a hablar con una niña muerta? ¿Cuánto vienes aquí arriba? He podido hablar con ella un par de veces, pero últimamente es más difícil. Larry, te juro que no estoy loco. Deja que te lo demuestre. Oye, no he dicho que estuvieras loco. Por un muy extraño que suene, te creo, ¿vale? Eres mi mejor amigo, y si eso sirve para encontrar a mi padre, cuenta conmigo. Pensé que hoy podríamos hablar con ella. Tenía el presentimiento. Tío, ¿sabes con quién deberíamos hablar de esto? Con Todd. Es el chaval más listo que conozco, y además le encantan todos estos rollos paranormales. Seguro que pueden echarte una mano. Todd, ¿de verdad? Jamás pensé que creería en este tipo de cosas. Parece tan normal. ¿Racional? Ja, supongo que sí. Está bien, voy a hablar con él a ver qué me cuenta. Bueno, yo voy a bajar para ver cómo está mi madre. Si te enteras de algo, avísame. Dalo por hecho, hermano. Dalo por hecho. Megan, nos dejaste con los crespos hechos. Megan, ¿cómo me vas a dejar con los crespos hechos? Oiga, doña Megan. Y no sé en qué piso estaba Todd, la verdad. No sé en qué piso estaba Todd, así que iré buscando los pezuñines. Yo me encargo. Sally Face. Larry Face. Ah, miren, podemos hablar con el pezuñín. Ah, objetivo, habla con Todd en el 202. Te dicen en qué apartamento está Todd. Eso es bastante bueno, ¿ah? Eso es bastante buenardo. Vamos al apartamento 202 a conversar con Todd, ¿ok? Todd, ¿estás ahí? Ese personaje es nuevo, no lo recuerdo, ¿ah? Pero bueno, ¿qué recuerdo? Es la pregunta, ¿no? Hola, Sally Face. ¿Quién es Todd? Ya, él no lo recuerdo, ¿ah? Perdona la tardanza. Estaba concluyendo una clase particular con Ashley. ¿Os conocéis? Hola, soy Ash. Oh, por Dios, se enamoró. Se enamoró Sally Face de Ash. Tú debes de ser Sally Face. He oído muchas cosas de ti. Eh, ¿yo de mí? ¿De verdad? Sí, todo bueno, te lo prometo. Me alegro de que por fin nos conozcamos. Yo también. O sea, tú también. Quiero decir, encantado de conocerte. Me encantaría quedarme a charlar, pero tengo que irme. Gracias por la clase de hoy, Todd. De nada. La semana que viene seguiremos con el álgebra. Me parece bien. Hasta otra, chicos. Espero que volvamos a vernos pronto, Sally Face. Sí, me encantaría. Buen fin de semana. Ok, tiene su... Se ha enamorado Sally Face, ¿ah? Cara de Sally se ha enamorado. Igualmente. ¿Te encuentras bien, Sal? Pareces nervioso. Ah, sí, sí. Estoy bien, bien, todo bien. Vale, pues, ¿qué te trae por aquí? Ash, parece muy simpática. Va también a primero. ¿Qué sabes de ella? Se llama Ashley Campbell. Va a primero como nosotros y es una persona muy agradable. Las matemáticas no son lo suyo, así que llevo dándole clases particulares desde hace dos semanas. A cambio, me ayuda de vez en cuando con las tareas de plástica. Parece una buena amiga. Sí, supongo que sí. Sí, imagino que no has venido para hablar de Ashley, ¿no? Ah, sí, cierto. Veo muertos. ¿Hablas de la señora Sanderson? No, es otra cosa. Este edificio tiene fantasmas y quiero averiguar más cosas sobre ellos. Ah, ya veo. Necesito tu ayuda. Hermano, necesito tu ayuda. Gracias por contarme la historia. Creo que podré ayudarte con tu exploración de actividad paranormal. Para ser más concretos, sospecho que en mi baño hay una aparición. ¿Lo dices en serio? Sí, es una coincidencia demasiado extraña que mi aparición y Megan se dejen ver en cuartos de baño. Sin embargo, podría ser que las tuberías actúan como una especie de conductor, pero no son más que especulaciones mías. ¿Tienes ahí el cartucho de la Gear Boy? Sí. Perfecto, vamos a echar un vistazo al baño. ¡Ulalá! ¿Qué sueles hacer para llamar a que Megan? ¿La Gear Boy se enciende siempre que está cerca? No, no siempre. Lo que suelo hacer es dirigirme a ella. A veces aparece y a veces no. Muy bien, pues intenta hacer eso ahora para tratar de llamar al espíritu. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? No queremos hacerte daño, somos sus amigos. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Nada, oigan, no responde Megan, ¿ah? No pasa nada. Y el juego tampoco se ilumina. Tengo una idea, déjame ver eso. Creo que puedo modificar tu Gear Boy para que detecte focos de actividad paranormal. Guay, me parece bien. Para completar la modificación necesitaré dos cosas. Lo primero será algo que amplifique el alcance del dispositivo, como una antena y unas pilas. Eso mismo, cuando estés lista ve a mi habitación. Ok, tenemos que encontrar una antena y unas pilas para amplificar Sally Face, Larry Face. Encuentra las mejoras para Gear Boy. ¿Y cómo demonios las encontraré? Bueno, será cuestión de ir averiguando, ¿no? De ir averiguando. En la casa de Todd. Tal vez mi padre tenga alguna mejora para mí, ¿ah? Tal vez. Vamos a terminar de explorar la casita de Todd. Cuarto de los padres de Todd. Los padres de Todd están ahí dentro, no quisiera molestarles. Y está Todd también, ¿no? Miren, tiene su pescadito Bob. ¿Qué pez más chulo? Se llama Bob. Mis padres insistieron en que necesitaba más naturaleza en mi vida para reequilibrar tanta tecnología, según ellos. ¿Te sirve esto para amplificar la señal? Oh, no tengo nada, obviamente. ¿Te sirve esto para la energía? No tengo nada tampoco, ¿ah? Ahora vuelvo, hermano. Ahora vuelvo, ahora vuelvo, ¿ah? Vamos al cuarto de Sally Face. ¿Dónde era? El 3, ¿no? Vamos a ver si el papá tiene algo que ofrecernos, ¿ah? Fue acá, casa de David. A ver, David, ¿tienes algo para darme? De repente tiene algo, ¿no? ¿Qué tal, amigo? No, nada. No tiene nada que ofrecer. Ya no sé dónde vivía Sally Face. Creo que en el cuarto piso. Los universitarios tienen algo para mí. Ahora están muy ocupados. Va a ser una búsqueda de las bravas esta, ¿eh? Búsqueda por todo el edificio. Pero les prometo que encontraremos lo que necesitamos, Pesuñines. Quiero ir a la casa de Sao porque acá puede haber algo, ¿ah? Acá puede haber algo, Pesuñines. Algo para amplificar. A ver si responde Sally Face. Lo bueno es que se prende ahí, ¿no? Las letritas cuando se puede interactuar con las cosas. Vamos a hablar con el papá y a entrar a la habitación de Sally. Esas dos cosas vamos a hacer. ¿Acá hay algo? No veo nada. No. No tengo ninguna antena ni nada. Miren, puedes tocar la guitarrita, que genial. Ya, el padre. Papá, regálame algo. Pues papi, oiga, don papito. Hola, papá. Ahora no puedo hablar. Tengo que entrar a este tiempo. Qué pesado. Bueno, vamos a hablar con Larry. Entonces, de repente Larry tiene algún dato, ¿no? De lo que andamos buscando. Don Larry, ¿no? Don Larry, oiga. Chuck, ¿tienes algo para darme? ¿Has visto algún fantasma últimamente? En realidad, no. Sé que es amiga tuya, pero Megan me pone los pelos de punta. Prefiero estar en mi cuarto. ¿Alguna vez has visto un demonio de ojos rojos? ¿Qué? ¿Quieres que tenga pesadillas o qué? Hasta luego, hermano. Hasta luego, dijo el monchito. A Sally Face. Larry Face. Quiero ver. Encuentra mejoras para la Gearbox. Era la antena. ¿Quién deja la ropa ahí siempre? No me parece que haya nada de utilidad. Ok, vamos a la habitación de Larry, entonces, ¿no? De don Larry, ¿ah? A ver, Larry Sin. ¿Tienes algo que me pueda servir o no? ¿Dónde está el cuarto de Larry? Aquí hay algo. Es como el cofre de la casa del árbol, pero aquí no hay nada interesante. Ah, en la casa del árbol puede ser también que haya algo, ¿no? Podría ser que en la casa del árbol haya la otra, bueno, una de las piezas que necesitamos porque son dos, ¿no? Keep out. A ver, hermano. Uy, la antena está acá. Oye, ¿me prestas la antena de tu radio? Bueno, vale. Y allá tenemos la antena, ¿ah? ¿Cómo se encuentra tu madre? Se pondrá bien. Le afectan mucho los cambios de estación. Solo es un resfriado y nada se recuperará. Esperemos que no muera la madre, ¿ah? Ay, ay, ay. Tot, te traje la antenita, hermano. Te traje lo que necesitabas. Oiga usted, don Tot. ¿Te sirve esto para amplificar la señal? Antena. Sí, eso servirá. ¿Te sirve esto para la energía? Walkie-talkie. Sí, las pilas de walkie-talkie servirán. Ok, ya teníamos lo de la energía, ¿ah? Bien pensado, Sally Face. Con los dos elementos que me has proporcionado y mis herramientas, podré realizar modificaciones en la Gear Boy de la que te hablé antes. Dame un segundo para ponerla a punto. Grande, petullín. Grande, grande, grande. Vale, listo. Te presento la Super Gear Boy. Ok, ¿ahora qué hace? Ah, qué guay. No te preocupes, podrás ir jugando con ella. Solo estará en modo atrapa fantasmas cuando tenga dentro ese cartucho extraño. Ah, genial. Me había preocupado. Por desgracia, he necesitado un par de partes de tu walkie-talkie y ha quedado inutilizable. Espero que no sea un problema. A Larry no le hará mucha gracia, pero no pasa nada. Es por una buena causa. Fantástico. Para obtener mejores resultados, sujeta la consola y extiéndela. La antena. Para ello, pulse el botón Y. Si hay actividad paranormal a tu alrededor, la pantalla empezará a brillar. Cuando eso ocurra, pulse el botón R para producir una descarga eléctrica. Si mi teoría está en lo cierto, esa corriente de electricidad proporcionará una fuente de energía suficiente para manifestar apariciones cercanas, además de otros elementos paranormales. Vale, creo que lo he entendido. Lo mejor será que realicemos una prueba en mi baño. Me parece bien. Uh, la, la. Vamos a ver al fantasma del baño. Cuando estés lista, pulse Y para sacar la Super Gear Boy. Boom. ¿Funcionó? Mmm, ¿y sí? ¡Oh, por Dios! ¡Funcionó! ¡Ostras! Hola, ¿qué sucede? Fantasma de Greg. Jamás pensé que él iba a matarlas. Es todo mi culpa. ¿De quién hablas? De Stacy y su hija. Dios mío. ¿Por qué me enamoré de una mujer casada? Idiota. Escuchar tu corazón nunca es un error. Debes de ser un romántico como yo. Bueno, era. Gracias por tus palabras, pero debí haberlo imaginado. Queremos ayudarte. ¿Por qué no te has ido de este lugar? Jamás podremos irnos. ¿Qué quieres decir? ¿No podéis ir al otro lado? ¿Qué os retiene aquí? ¿Has visto un demonio de ojos rojos? ¿Puedes decirnos algo sobre...? No, 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 no. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? ¡Está aquí! ¿De quién hablas? ¿El demonio de ojos rojos que mató a Stacy y a su hija? Tengo que irme. Lo siento. Oh, por Dios. ¡Estaba! ¡Estaba en el espejo! Pesuñines, estaba ahí el demonio de ojos rojos. Eso era una aparición íntegra y consciente. Nunca había visto algo igual. ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien. Pero una cosa es leer artículos sobre parapsicología y formular teorías, y otra muy distinta a tenerlo frente a ti. Sí, te entiendo. Es mucho que digerir. Bueno, manos a la obra. Creo que he tenido bastante emoción por hoy, así que me quedaré aquí a investigar un poco más. Quiero leer sobre la historia de los apartamentos Addison. Quizás encuentre información sobre antiguos inquilinos y los supuestos asesinatos. Eso sería de mucha utilidad. Mientras tanto, yo voy a buscar focos de actividad paranormal. ¡Perfecto! Por cierto, he dividido interferencias externas en el cartucho de la consola. Te sugiero que lo examines para asegurarte de que está bien. Ok, ¿cómo lo examino para asegurarme de que está bien mi cartucho? Jugar. A ver. ¿Todo está bien con el cartuchito o qué? In Seeking Prudividence. Bloqueado. Oh, miren. Hay un capítulo desbloqueado. No sabía por qué le atraía a este lugar, pero no podía impedir que sus pies recorrieran el camino embarrado que tenía ante él. Quizás fuera pura curiosidad o quizás fuera el destino. Oh, por Dios, qué hermoso esto. Entrar. Qué hermoso este jueguito, ¿eh? Solo miembros. Escuchar. Suena como... ¡Es Greg! Suena como si hubiera una persona llorando. Será mejor que me asegure de que está bien. Es el que murió. ¡Greg! Vamos a ir recolectando los fantasmas de nuestro Game Boy, ¿o qué? Estas alas son todas iguales. Estas alas son todas iguales. Solo miembros. ¿Y cómo encuentro el camino? Algo afuera, de repente, ¿no? Bueno, ya. Salir. De repente, de repente algo en el mundo real nos va a mostrar el camino dentro de la Game Boy. Muy interesante, ¿eh? Oigan, muy interesante. Pero bueno, yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Si ustedes quieren ver más de Sally Face muy prontito por aquí por el canal, lo único que tienen que hacer, ya saben qué es, ¿no? Ya lo saben. Es apoyar, pues, apoyen con sus pulgarcitos arriba, con sus comentarios. Y acá seguiremos dándole al Sally Face. Por ahora yo me despido. No sin antes, por supuesto, mandar los tres saluditos del video. El primer saludo va para Pumer, que nos pide jugar Super Cat Tales Po. El segundo saludo va para KR4, que nos pide seguir con la serie Plants vs. Zombies 2. Deberíamos volver, ¿no? Y el último saludo va para Jorge Rampini, que pide Party Hard. A todos ustedes les mando un enorme, enorme abrazo. Y nos estamos viendo más o menos. Se les quiere muchísimo. Cuídense. Hasta la próxima. Chaucito. Oigan.